¿Qué significa ser una persona refugiada? Las y los refugiados son personas que huyen del conflicto y la persecución en su país de origen. Su condición y protección están definidas por el derecho internacional y en México por la Constitución. Que protege los derechos de todas las personas en territorio nacional. Desde 1980, en México existe la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, cuya labor es brindar atención a personas refugiadas, además de promover su integración a la sociedad mexicana. En 2023, hemos emitido 12 recomendaciones al Instituto Nacional de Migración en defensa de las personas refugiadas que buscan asilo en nuestro país. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Comisión Nacional de Defensa del Argentina Comisión Nacional de Defensa del Argentina Gracias.